¿Puede una sola película salvar a un estudio? Un estudio que en su ambición de conquistar el entretenimiento se ha ganado el odio de muchas personas Una reputación que simplemente palidece en comparación a la innovación y la imaginación que antes tenía Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek Les saluda Jorge y ya vimos Inside Out 2 Intensamente 2 La nueva película de Disney y Pixar Y se ha convertido en una de las películas más taquilleras de lo que va del 2024 Y al mismo tiempo se es catalogada como una de las mejores películas de Pixar Un respiro para Disney Disney ha estado teniendo una temporada bien inusual Proyectos que le ha invertido bastante Como los de Marvel, los de Star Wars Pero que al mismo tiempo no han tenido buena recepción Debido a la manera en la que escriben y desarrollan los personajes A pesar de que Intensamente la primera película es una película muy buena Muy completa, realmente no es una de mis películas favoritas Los personajes me encantan Pero realmente creo que es una de las pocas películas de Pixar Que solamente he visto una sola vez Intensamente 2 es todo lo contrario Una película que vería más También siento que es una de estas películas Que sí se puede ver sola, por sí sola Como una película de individual Pero realmente ambas películas son un complemento de la otra La niña que vimos durante la primera película Y su cabeza que está llena de estas emociones Alegría, miedo, ira y tristeza De repente son invadidos por nuevas emociones Cuando ella empieza el camino a la pubertad y a la adolescencia Es una película que nos explica bastante De cosas que incluso adultos no entendemos por qué todavía las tenemos ¿Cuál es el sentido de la ansiedad? Por un lado sí, nos causa muchas preocupaciones Pero por otro lado nos da esa sensación de planificación Pero por el otro lado también hay que balancearlo con cosas como alegría Y son cosas que Riley va aprendiendo durante el transcurso de la película Lo que siento que le mata un poco a la película Es que simplemente estamos visitando lugares Que vimos en la primera película Pero ahora es, ah bueno, un año después El lugar ya no es como antes Un año después el lugar hasta el abuelito En el cuarto de Riley está el póster de la banda pop de Turning Red Así que esta película ocurre en el mismo universo Disney quiere decir que no Disney quiere decir que somos los fanáticos Los cinéflos, lo que estamos viendo Cosas donde no las hay Sí, están utilizando esa narrativa Pero cuando ves el elenco de personajes humanos Es como que Disney Ni siquiera lo estás disimulando Amy Poe le regresa como Alegría Y Maya Hawk hace un excelente trabajo Como La Voz de Ansiedad Varios actores del elenco original no han regresado La verdad se complementa de una manera muy especial Para darnos este viaje mental Y no tan mental Sobre lo que es no solo la mente de una niña adolescente Sino la mente de nosotros Nuestras emociones Y al mismo tiempo las emociones de las emociones Yo realmente creo que compraría un par de peluchitos De estas películas, la verdad Muchas gracias por acompañar este video De la Ruta Elguitos Nos vemos la próxima Dale like y subscribe ¡Gracias!